La verdad es que vamos a interrumpir esta información porque en estos momentos estamos sintiendo cuando son las 9 de la noche con 42 minutos, a ver si podemos volver a las cámaras del estudio para contarles que hemos sentido un temblor acá en el interior del estudio. No es muy fuerte, pero se ha sentido una especie de remesón al interior del estudio. Lo sentimos y vemos un poquito de movimiento en las parrillas de luces. Ha sido un movimiento corto, no demasiado fuerte, la verdad. Son las 9 de la noche con 42 minutos y se sintió efectivamente un temblor. Se sintió primero un suave ruido y luego entonces también un temblor cuya magnitud vamos a estar chequeando. Esto pasó mientras estábamos contándoles de esta querella por el asesinato de un agricultor en Cañeta a quien intentaron quitarle las llaves del vehículo y terminan quitándole la vida y asesinando a esta persona por eso y por los otros que les comentábamos, hechos de violencia que se creía el gobierno. Un sismo entonces en la zona centro del país ocurrido exactamente cuando eran las 9 con 41 minutos. Vamos a ver entre qué sectores se sintió. No fue más de 8 segundos, diría la verdad. Primero un poco más suave, se sintió el ruido y luego entonces se remese con mediana fuerza, diría la verdad, el piso. Y lo sentimos acá también como estamos en un estudio de televisión. Evidentemente sentimos también el movimiento de las luces sobre nuestras cabezas, pero no fue tampoco especialmente fuerte. Aquí donde lo pudimos percibir. Vamos a ver y estamos chequeando lo que ha ocurrido en otras zonas del país y para eso entonces vamos a estar recabando. Pero fue un temblor al menos aquí, en el centro de Santiago, donde lo estamos percibiendo, donde estamos relatando, donde se encuentran los estudios de CNN Chile. Fue la verdad bastante leve, pero ustedes también a través de las redes sociales ya están dando cuenta de lo que ocurrió y de lo que sintieron. Y seguimos revisando sus impresiones. Nos pueden contar con el hashtag temblor CNN Chile, nos pueden contar dónde estaban, cómo lo sintieron y evidentemente lo que siempre nos importa primero, la integridad de las personas. Y la verdad es que la magnitud estimada es aproximadamente 5 grados. Seguimos recabando la información de dónde es el epicentro para poder y a qué profundidad entregarles más datos. Pero de inmediato, obviamente, es trending topic en las redes sociales, este temblor que fue percibido. Y aquí estamos viendo Jacinta Molina, que nos acompaña también en el estudio, justo había entrado y tembló. Nos cuenta que a través de sismología de la Universidad de Chile, preliminarmente, se dice que ocurre, justamente como se lo decíamos, a las 21 con 42 con una magnitud de 4.5 grados. La primera alerta que habían dado, hablaban de 3.9, pero se corrige a 4.5 con latitud 33.2. 17,23 kilómetros al norte de Farellones. Nuevamente, porque hemos tenido otro hace poco, hace unas semanas, tuvimos también uno con epicentro en Farellones con profundidad de 100 metros. Es lo que nos cuenta, entonces, la red de sismología de la Universidad de Chile, que nos buscó Jacinta rápidamente, que está aquí, entró y le tocó el temblor. La verdad es que, obviamente, que seguimos preocupados, pero es de una intensidad, entonces, 4.5. La verdad es que es leve para lo que hemos percibido en otras ocasiones y, como les decíamos, entonces, con 100 de profundidad y cerca de Farellones. Entonces, ¿a cuánto era? A 17 y algo kilómetros, entonces, más o menos, de Farellones. Sí, ahí está, entonces. 17.23 kilómetros al norte de Farellones. Farellones, ese es el epicentro, lo estábamos chequeando, entonces, a través de Sismología de Universidad de Chile. 17 kilómetros y están viendo imágenes de Farellones, justamente, que es el epicentro. Y después tienen en la gráfica la ubicación exacta de este sismo de magnitud 4.5 grados en la región metropolitana, en Farellones, entonces, donde fue el epicentro. Se lo contamos, apenas ocurrió aquí en CNN Chile. ¡Gracias!